mi nombre es sergio garcía mi vida era antes de recibir el espíritu santo era una vida muy vacía porque en medio de esa vida vacía estaba había vicios yo me la pasaba mucho en la calle con mis amigos con supuestos amigos tomando todos los fines de semana entonces mi vida mi vida la verdad era una vida esté muy vacía aunque yo tenía a mi esposa tenía a mis hijas pero había algo como que me jalaba que me fuera a la calle en los centros nocturnos en las fiestas siempre pero siempre tenía que estar tomando también tenía problemas con mi esposa entiende porque mi esposa era muy este era muy agresiva conmigo mi vida la verdad no tenía sentido y siempre a mi vida así yo llegué a tocar fondo cuando una vez mi esposa me dijo que me dijo que que posiblemente tenemos que separarnos en divorciarnos pues separarnos por completo y recuerdo también que otra de las cosas que también este yo me sentí muy mal fue cuando me di cuenta que mi que mi hija más grande estaba envuelta en drogas y cómo iba a ayudar yo si yo si yo estaba si yo estaba peor entonces no podía ahí fue donde yo este sentí que mi vida se desplomaba yo dije a ella que yo quería sentir esa paz que ya tenía y que necesitaba ayuda también que que quería dejar de estar envuelto en los vicios andar en la calle ahí fue cuando cuando yo le dije a ella que si yo podía ir a donde a donde ella iba cuando yo llegué ahí fue una cosa que nunca había experimentado cuando yo escuché hablar al hombre de dios que estaba que estaba predicando que está hablando de la palabra muchas cosas vinieron a caer en mí que yo me identificaba pero que al mismo tiempo esa palabra que estaba dando en una palabra que me daba fuerza y ánimo para poder dejar todo lo que yo estaba pasando entonces yo empecé a preguntar estos tres días viernes miércoles sin faltar y el domingo y asusta y así y así estuve continuamente por un tiempo hasta que llegó un momento en que en que esa palabra que yo escuchaba quedó plasmada en mi interior de un momento otro ya no tenía nada yo de todo el peso que yo sentía yo yo un momento en que en que sentía esa paz en la adentro de mí en mi interior esa paz que yo nunca había sentido y esa libertad que es que que nunca había sentido también y a partir de ahí yo fui otra persona yo leía la biblia en todo momento en mi trabajo yo me sentaba abría abría el libro la biblia y estaba siempre enfocado y buscando a yo cerraba mis ojos me iba al baño yo buscaba y buscaba y yo decía antes de dormir yo iba y yo clamaba a dios que yo lo quería conocer que yo quería sentir lo que aquellas personas estaban sintiendo las personas que yo miraba que tenía el espíritu santo entonces yo estuve enfocado mucho y más en el ayuno de daniel cuando cuando nos olvidamos de todo lo que es el mundo y enfocado continuamente yo dejé todo ahí en ese momento todo 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 lo que era del mundo y así fue como como yo pude no encuentro verdadero con dios y esa paz entró en mí y esa libertad quedó que yo quede libre totalmente de de todo lo que me ataba del mundo de los vicios todo 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 salió de mí para para que penetra en mí la paz aquí con y ahora este es una es una es una cosa bien diferente entre mi esposa yo y mis hijas todo es este amor todo es armonía todo es paz todo es sonreír no hay enojos si hay un enojo es todo normal un ojo pasajero por una cosa pequeña o ya sea grande aunque el problema más grande que pueda existir más eso ya lo tenemos abajo de nuestros pies nosotros ya no hay nada que nos pueda detener antes de desde el más pequeño hasta el más grande problema todo todo ahora con el espíritu santo es una es una espada que nosotros agarramos para para solucionar problemas